Hola Mixis, Pixis, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Este, si tengo mucha energía porque hoy empecé mi reto de levantarme a las 5 de la mañana y ando super activa Aunque me duermo un ratito en la tarde, pero eso no importa Me desperté super activa, es que si me duermo mi siesta en la tarde después de almorzar Entonces me pongo muy de mal humor Y no, no tengo maquillaje Y no, no me voy a poner una mascarilla, ok Lo que pasa es que no tengo maquillaje ahorita donde estoy Nada más tengo esto, nada más tengo esto Esto se los juro que es lo único que tengo Bueno, tengo un delineador, pero ¿De qué me vale a mí usar delineador seco para los ojos? Si no tengo rímel Bueno, también tengo unas pestañas potizas, pero tampoco tengo la pega Entonces, o sea, estoy un poquito judita Pero bueno, tampoco es que sea tan fea sin maquillaje porque estoy super hermosa En fin, ay Dios mío, estoy hablando demasiado, parce Bueno, el punto es que les voy a grabar mi rutina de cabello Les voy a hablar sobre eso porque es un video muy tenido por ustedes Porque ustedes me dicen Tú te haces el buen cabello, tú te lo secas, tú te lo planchas, tú te haces rulo Y lo otro Y yo, no, ahí es donde te equivocas mi amor Entonces yo dije Bueno, les voy a hacer una rutina de mi cabello Primero les voy a empezar contándoles por qué colores ha pasado este hermoso cabello desde que tengo 11 años He pasado por morado, por azul, por fucsia, por gris, por rubio, por rojo y otra vez rojo Bueno, rojo como anaranjadito y luego rojo otra vez Y bueno, ya que les expliqué, déjenme decirles algo Este, yo la verdad es que antes yo no me cuidaba para nada el cabello Siempre me costó que me creciera el cabello porque yo no le prestaba atención a mi cabello Entonces yo les quiero dar un tip a ustedes Para que ustedes lo tomen en cuenta Aparte de mi rutina que les voy a explicar este, cómo es Nadie me está pagando por este video, que no estoy diciendo que tienen que usar estos productos exactamente Pero, o sea, para que al menos se den una idea de por qué tengo el cabello así Primero empecemos porque yo antes no tomaba nada de agua No me alimentaba bien, no dormía bien, absolutamente nada de eso Yo no tenía como que una buena vida en ese aspecto, verdad Entonces les voy a dar un tip Primero tomen muchísima agua, o sea, tomar agua es muy importante Que se peinen el cabello por lo menos dos o tres veces al día es suficiente con eso O sea, de verdad el cabello cambia, de verdad Cuando está así, todo bonito y todo y tal y no sé qué, el cabello cambia, se lo juro Tres, una buena alimentación por favor, coman sano, coman saludable Porque es muy importante que tengamos una buena alimentación para que nuestro cabello crezca Porque veo muchas personas creándose que es porque mi cabello no crece Que no sé qué, loco Bueno mami, que no te cuidas tu alimentación, no te cuidas tu vida O sea, como esperas que tu cabello crezca Y bueno, eso era lo que me pasaba No se vayan a poner nada de químicos No se vayan a estar planchando tanto el cabello Consecándose el cabello No, por favor, no hagan eso Porque eso es lo que hace es extrañar mucho más el cabello Y ahora sin más nada que decir Les voy a hablar sobre la rutinita de mi cabellito Yo antes tenía el cabello por aquí O sea, lo tenía mucho más corto Ahorita lo tengo por ahí Más o menos Un poquitico más abajo La cabeza que no se ve Pero yo tenía el cabello un poco más corto Y yo me moría de verdad porque el cabello me creciera Pero tampoco tenía así como que las cosas buenas para mi cabellito Y no sé qué Les voy a contar cómo hice que mi cabello creciera Y se pusiera tan bonito Y se le pusieron sus mismas ondas de antes Porque yo antes Este, cuando tenía el cabello dañado No tenía estas ondas O sea, no se me veían estas mismas ondas Se me veía el cabello como que un poquito más seco Y más feito Ahorita también se me ve un poquito seco Pero es por ese amarillo que tengo ahí Pero bueno, ya dentro de poco me voy a cortar Ese amarillento feo Para empezar, yo un día antes de lavarme mi cabello Me he hecho aceite de ricino Que les voy a dar una foto aquí Eso hace que crezca tu cabello Que crezca tu pestañas Tus tejitas y tal La verdad es que es muy bueno Tengo mucho tiempo usándolo Y eso hace que tu cabello crezca Aparte de lo que ya les mencioné antes Eso hace que tu cabello crezca súper lindo Y que tenga brillo Súper bueno Otra cosa que yo uso Bueno, que tengo tiempo que no lo uso Es que yo agarro el... Yo agarro la cebolla La me echarco y la meto en un botecito pequeño con champú Y me lavo mi cabello con eso Y luego me lo saco Y me echo mi champú normal O sea, el champú que no tiene la cebolla Me lo echo normal Y la verdad es que el cabello queda súper, súper, súper suavecito Y súper lindo y brilloso Me encanta Aunque ya tengo tiempo que no lo hago Pero me encanta Lo recomiendo Otra cosa que yo me echo Es mi champú, obviamente Que yo me... Yo uso este champú Ahorita estoy usando este champú Johnson Que es de bebé Este... Quiero aclarar que nadie me está pagando ¿Ok? Nadie me está pagando por la publicidad Pero yo les quiero decir Que es de mi champú Johnson Este lo uso A pesar de que es de bebé Y yo no estoy diciendo que ustedes lo tengan que usar Pero a mí me gusta mucho Desde pequeña Siempre O sea, yo siempre he usado ese champú Y este... Obviamente cuando no tengo para comprármelo Porque es muy calito Es muy calito Cuando no tengo para comprármelo Me compro otro Que sea... Hela Chouder O... Cualquier otra marca buena De champú Me la compro Pero obviamente que tenga propiedad Y tenga todo eso Este es de bebé Y la verdad es que me deja el cabello súper suave Y a mí me gusta bastante Sin embargo Si se me acaba y no gozo más Me jodí y empiezo a usar otro Otra cosa que me he hecho Es esto Mi baño de crema Este baño de crema Es súper bueno Pero no me voy a dar el nombre Porque obviamente nadie me está pagando Pero yo me he hecho este baño de crema Que dice Volumen y nutrición para tu cabello Tratamiento capilar Y es de miel Siempre le dan lo que dice la etiqueta Obviamente no vayan a comprar cualquier baño de crema Yo me lo he hecho y me lo he hecho 15 minutos Y luego me lo saco y tal Y me deja el cabello súper suavecito Así que hay otros baños de crema que deben de ser muy buenos Yo no uso todo el tiempo este Porque a mí no me gusta tener siempre Ay, pues ya se va a tener la etiqueta Comprense cosas buenas Por favor Baños de crema buenos Que de pana de la talla Y por último Yo luego de bañarme y todo eso Yo también he hecho mascarillas Si yo compro mascarillas Ahorita no tengo No dispongo de una mascarilla Pero Este, siempre que tengo la oportunidad Me compro mascarillas Para nutrir mi cabello Para darle brillo Y a veces no me quiero lavar el cabello Como que todas las semanas Porque saben que lavarse el capello Todo el tiempo Todos los días Todo, a cada rato Es malo Porque tu cabello pierde brillo Y pierde fortaleza Entonces Pues sí A veces yo solamente me echo una mascarilla Me la dejo un ratito Y ya Obviamente las mascarillas no se pueden usar Todos los santos días del mundo No hagan esto Por favor No la usen todos los días Porque es malo para tu cabellito Así que Yo solamente la uso como que Una vez a la semana Una vez Cada Dos semanas O algo así Pocas veces cuando veo que mi cabello Entonces esta Así como que Rarongo Entonces me la echo Me echo mi crema para peinar Me echo mi crema para peinar Que con esto también Yo haría mucho de producto Este Se llama Crema para peinar Regener Regener Aceite de médula Para cabello poroso Y dañado por las agresiones químicas Ya mirojeme Es decirle que mi cabello Está super dañado por las agresiones químicas Y yo lo compré por eso Este Antes da O sea Otra crema Que también Era para algo parecido Pero era como para darle Fortaleza y brillo A mi cabellito Y la verdad Es Que mi cabello Este Haciendo esta rutina Lavándomelo una sola vez a la semana Y echándome el aceite de noche A veces A veces En vez de comprar mascarillas Yo misma preparo Este Mi mamá me prepara Algunos remedios Para mi cabello O sea que si el aguacate Con los equipaginos Esa es la que sabe Yo no les voy a Dar recomendaciones Porque obviamente Déjenme decirles Que cada cabello es diferente Me están llamando Quizás a mi Algunas cosas me funcionen A otros no A algunos les funciona Lo del aceite de resino A mi si me funciona Quizás a otras personas también Entonces Bueno no se Yo lo hablo todo Desde mi experiencia Pero como les digo Cuiden su alimentación Cuiden Tomen bastante agua Cuiden su cabellito Así Todo bonito Y bueno Mixes Fixes Eso es todo lo que yo hago Para mantener mi cabello Bonito Hidratado Ustedes saben Y ustedes deberían hacer lo mismo Deberían tomar Mis consejos De tomar agüita Alimentarse bien Dormir bien Todo bien Oyeron Porque eso influye mucho En el cabello O sea Todo lo que hacemos mal Con nuestro cuerpo O sea Que no tomamos agua No nos alimentamos bien Ni nada de eso Todo eso se refleja En el físico Así que Ustedes Hagan mi caso Alimentense Cuídense Todo bien Todo bello Todo precioso Y van a tener ese cabello Hermosísimo Y bueno Este fue todo el video Por hoy Ya saben que si les gustó Denle like Comentenme aquí abajo Y suscríbanse En el botoncito Que está aquí abajo Por favor Suscríbanse Y ya casi llegamos Los 200 suscriptores Y estoy feliz Estoy feliz Porque ya vamos a llegar A los 200 suscriptores Entonces Suscríbanse Por favor Y compartan este video Con todos sus amigos Para que seamos más Amixis Dixis Ok Nunca lo vi Una plaga Se me topó Recuerden que yo Los deco M Demasiado Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video